Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, gracias por atender a Infolibre. Un placer. Durante las negociaciones o pactos entre el PP y Vox tras el 28 de mayo, hemos escuchado que la violencia de género no existe, hemos visto cómo desaparecen concejalías, consejerías de igualdad, cómo se retiran banderas LGTBI. Yo le pregunto, ¿qué ocurriría en España si Feijóo fuese presidente con el apoyo de Abascal o incluso con él dentro del Gobierno? No hay ninguna sociedad que avance a golpe de retroceso. Así de sencillo. Y en esta época lo que estamos viendo es que conquistas que pensábamos que eran inamovibles se están viniendo abajo o se están poniendo en cuestión por las administraciones del Partido Popular con Vox. Lo hemos visto también en otras partes del mundo, cuando el Tribunal Supremo en Estados Unidos echó abajo la constitucionalidad del derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo y esto está ocurriendo también en España. En términos políticos estamos viendo cosas absolutamente inimaginables que nos han costado décadas en construir y en consolidar y como en cinco días, que es lo que ha durado la constitución de estos ayuntamientos o en estas semanas que están constituyéndose las asambleas autonómicas, lo estamos viendo. A mí me parece que en términos, primero, sociales, políticos, pero también reputacionales, sería una auténtica pena, una auténtica lástima que España no fuera de la mano de las principales naciones europeas en abordar desde un punto de vista ambicioso las transformaciones que tenemos por delante, sea la revolución feminista o sea la transición ecológica y fuéramos por derroteros de naciones como la húngara, con Orbán y otras tantas que, por desgracia, estamos viendo en Europa. Las mujeres son más beligerantes porque carecen de pene. Esto lo escribió el nuevo presidente del Parlamento de las Illes Baleares, Gabriel Le Séné, elegido gracias a un pacto con el PP. ¿Usted escucha esto y qué siente? ¿Qué le sugiere? Indignación, indignación y, sobre todo, ganas de movilizarnos, de poner pie en pared, de demostrar que merece la pena el que España continúa avanzando durante los próximos cuatro años, de que no echemos por tierra todo lo que hemos hecho durante estos últimos cinco años que han sido muy difíciles. Han sido, en muchas ocasiones, cuando hablamos de 200 leyes que hemos puesto en pie el gobierno de coalición progresista, tenemos que hablar de 200 peleas que hemos tenido que dar para que salieran adelante. Reformas tan importantes como la ley de eutanasia o la actualización para recuperar todo aquello que derogó el Partido Popular de la interrupción voluntaria del embarazo o leyes como la reforma laboral o la reforma de las pensiones. Son 200 peleas que hemos dado a brazo partido, también en Bruselas, con los fondos europeos y también con la solución ibérica. Y todo esto lo vamos a echar por tierra. Cuando ahora lo que tenemos que hacer es consolidar todos estos avances. Nos ha costado tanto el revertir muchos de los recortes, muchas de las políticas de contrarreformas que hizo el Partido Popular durante la crisis financiera. Lo hicimos, lo hemos hecho, hemos demostrado que se puede hacer con justicia social y ahora creo que merecemos cuatro años más para que definitivamente se consoliden estas reformas y sean absolutamente incuestionables, hasta incluso por aquellos que con estos pactos infame están poniendo en cuestión todos estos avances y estas conquistas que durante estos últimos cinco años tanto nos ha costado aprobar. ¿Hasta qué punto están asentados derechos, libertades en materia de igualdad? Y se lo pregunto, por una parte porque vemos a un Vox muy beligerante y después vemos a un PP que trata de proyectar moderación, que recurrió, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo anticonstitucional, incluso la ley del aborto de Zapatero, pero después, una vez que el Constitucional falla, lo que dicen es que no lo van a tocar. Es decir, ¿hasta qué punto esos avances son irreversibles, están consolidados y, según dice la derecha, ustedes no están llamando al que viene el lobo pero que después no hará todo aquello que ustedes dicen que hará? Yo creo que la batalla ideológica en el espacio de la derecha la ha ganado la ultraderecha y producto de eso estamos viendo como el Partido Popular se ha ultraderechizado. El escuchar al líder de la oposición, al señor Feijó, decir que es que tuvo un divorcio duro, no es casualidad. Escuchar al líder de la oposición hace años, pero también ahora al Partido Popular, asumir el discurso de la violencia intrafamiliar o el decir, en efecto, en esos gobiernos que estamos viendo, tanto municipales como autonómicos, que hay que hacer desaparecer las concejalías vinculadas con el EGDBI o las concejalías de igualdad de género, no tiene sino que ver con lo realmente peligroso y no es la ultraderecha política, sino la asimilación por parte de una derecha tradicional, de la derecha clásica, de las tesis y de los postulados ultraderechistas. Es lo que está sucediendo en el mundo, es lo que está sucediendo también en Europa e inevitablemente está sucediendo, por desgracia, en España. Eso tiene mucho que ver con la falta de un corpus ideológico fuerte, sólido, solvente de la derecha y la prueba más evidente es de que durante estos últimos cinco años aquí no se ha hablado, no se ha discutido sobre las políticas que ha puesto en pie el gobierno progresista, porque son mayoritariamente aprobadas y aceptadas por la ciudadanía española. Se ha hablado del con quién, pero no del para qué. Y esta es la gran diferencia, porque nosotros llegamos a acuerdos con formaciones políticas para hacer avanzar a la sociedad en derechos y el Partido Popular está pactando con la ultraderecha para recortar y hacer retroceder en esos derechos. Y creo que esta es también la disyuntiva a la que nos estamos enfrentando el próximo 23 de julio. Si queremos que España continúe avanzando, consolide esos avances o retrocedemos, en el caso del Partido Popular, diez años, a crisis financiera y la respuesta neoliberal que se le dio, o, bueno, pues en el caso de la ultraderecha, en fin, no me quiero remontar a esos tiempos oscuros, pero es evidente que algo de eso hay. Sobre la ultraderecha, dice que es un fenómeno global, la izquierda lleva años alertando el peligro de la ultraderecha y sin embargo en las municipales, creo que hasta dobló los votos que tenía en 2019. España ha normalizado ya la extrema derecha, ya no funciona el alertar sobre los riesgos, el, bueno, incluso el apelar a esos riesgos para que se movilice la izquierda. La ultraderecha siempre ha existido en nuestro país. Al principio de la democracia la lideró Blas Piñar, posteriormente se asimiló por parte del Partido Popular, esa fue, digamos, la aportación que hizo Aznar como líder del Partido Popular entonces, y ahora lo que ha habido es, de nuevo, una división, una separación de una parte que perteneció durante mucho tiempo al tronco común de la derecha política, efectivamente, de la derecha política en nuestro país. Y al final lo que está habiendo, tanto desde el punto de vista político como también de la forma de hacer esa política, de ejercerla, una asimilación por parte del Partido Popular. En muchas ocasiones hablamos del trumpismo, probablemente la gente esto del trumpismo lo considere ajeno a la política española, pero si declinamos, ¿qué significa el trumpismo? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, uno, del incumplimiento de la ley y, por tanto, de las obligaciones que se tienen como partido político. El Partido Popular es lo que ha hecho durante estos últimos cinco años, incumplir con la Constitución de manera flagrante, sin ningún tipo de, digamos, tapujos, de la renovación del Consejo General de Poder Judicial. Dos, cuestionar los resultados electorales. Aquí hemos visto al Partido Popular durante las elecciones del 28 de mayo, a las cuales usted antes hacía referencia, cuestionar el resultado electoral y decir que se está haciendo un pucherazo y que el presidente del gobierno está alentando ese pucherazo. ¿Qué es lo que dice también el partido de Vox? Dijo entonces, al señor Sánchez hay que meterlo en la cárcel, por ser el que auspicia ese pucherazo. Es decir, la ultraderecha verbaliza aquello que la derecha piensa, pero no se atreve a decir. Y, finalmente, el trumpismo significa la deshumanización, el ataque personal al líder progresista, en este caso a mí, que tiene el honor de dirigir el país. Ha quedado claro durante estos últimos cinco años que la derecha, política y mediática, me odia. Ahora lo que tienen que aclarar es lo que quieren para su país. Y esto es lo que estamos viendo en estas últimas semanas. Lo que quieren para su país es una agenda de retrocesos, de cuestionamiento de conquistas sociales en derechos y en libertades civiles que creo que no conectan con el sentir mayoritario de la ciudadanía española y que, desde luego, creo que sería una auténtica pena que España, que una de las cosas que hemos logrado durante estos últimos cinco años es que sea referencia en materia de transición ecológica y compromiso, por tanto, con ello. De Agenda 2030, de la agenda LGTBI, de la agenda feminista, de repente nos salgamos del escenario y alineemos la política y el debate discursivo político de nuestro país fuera con las tesis más reaccionarias que, por desgracia, estamos viendo en España, en algunos pueblos de España, en algunas ciudades de España y también, lógicamente, fuera de España en otros países europeos. Yo creo que todo lo que está sucediendo ahora con esta agenda de gobiernos de coalición ultraderechistas, lo que demuestran es que no hay una diferencia, que el PP y Vox, Vox y PP es tanto monta, monta tanto. Y contra esto también tendremos que votar y que movilizarnos el próximo 23 de julio. Presidente del Partido Popular, el señor Feijóo obvia a Vox en sus discursos y su intención es hacerse un intento de Juanma Moreno como en Andalucía. ¿Teme usted ese efecto o esa reacción que haya votantes progresistas que voten al Partido Popular para evitar a Vox? Yo creo que la única manera de que no se imponga esa agenda machista y de que se sigan imponiendo las agendas de profundización y de conquistas en derechos y en libertades es el Partido Socialista. Evidentemente hay otras fuerzas políticas, en este caso Sumar de Yolanda Díaz, con la que yo creo que el entendimiento ha sido mucho más fácil, también mucho más funcional y nosotros tenemos la ambición de poder gobernar en coalición con Sumar de Yolanda Díaz. Pero en el otro lado ocurre otro tanto de lo mismo. Hay un gobierno de coalición potencial que es de Feijó con Abascal. No hay ninguna encuesta, incluso la más favorable para el Partido Popular que le dé una mayoría absoluta al Partido Popular. Inevitablemente tiene que pasar por el gobierno de coalición con Abascal. Y no porque lo diga Feijó, sino porque lo está exigiendo Abascal. Lo ha dicho claramente en las elecciones municipales, autonómicas y también en las elecciones generales. Cualquier apoyo que quiera pedir el Partido Popular para poder encaramarse a gobiernos debe contar con Vox dentro del gobierno. Y como el Partido Popular ante esto lo que ha sido es equidistante, voluble en función de cuál fuera el territorio, pues ya ha abierto las puertas de par en par a que efectivamente se produzcan estos gobiernos de coalición. En todo caso, creo que también desde el punto de vista ya digo moral, no digo electoral, porque hay mucha gente progresista que puede pensar bueno, pero es que esto del lobo, que viene el lobo, pues no moviliza, no. Bueno, pero hay un deber, creo que hay un deber de servicio público principalmente de los políticos y sobre todo de las fuerzas progresistas de advertir sobre las consecuencias de lo que puede acarrear un gobierno en la nación de Feijó con Abascal. Y no sé si eso sumará o no sumará desde el punto de vista electoral, pero ese servicio público desde luego yo lo voy a hacer. Voy a seguir defendiendo cuál es la agenda y la hoja de ruta que proponemos para el país durante los próximos cuatro años que evidentemente no son tantas leyes como las que hemos aprobado en la primera legislatura, pero sí consolidarlas y culminar esos procesos de reforma. Y a mí me anima más eso que advertir sobre las consecuencias, las graves consecuencias que pudiera tener un gobierno de coalición entre el PP y Vox. Pero ese debate también está presente porque es el debate que se está suscitando en gobiernos autonómicos y en gobiernos locales. Hablaba de comunidades autónomas el caso de Extremadura. Vemos ahora el Partido Popular que dice que no quiere pactar con Vox, no quiere meterlo ahí en el gobierno. ¿Qué le parece lo que está pasando en Extremadura? ¿Qué va a pasar, usted cree? Y sobre todo, ¿qué significa de contradicción con el resto de comunidades del Partido Popular? Yo diría que bonitas palabras sí significarán realmente algo. Pero, insisto, el Partido Popular ha abierto ya las puertas a gobiernos de coalición de ultraderecha. El Partido Popular, no solamente en el fondo, sino también en la forma sea ultraderechizado. El Partido Popular ha pactado en ciudades muy importantes de Extremadura con el partido ultraderechista gobiernos de coalición. Por tanto, creo que lo que no tiene ninguna lógica desde el punto de vista nacional, de un proyecto nacional, es especular con los derechos de las mujeres o del colectivo LGTBI o con otros muchos ámbitos de la vida social en España. Estoy pensando, por ejemplo, en Castilla y León, cómo el diálogo social en Castilla y León ha sido no debilitado, sino absolutamente atropellado por el gobierno de coalición del Partido Popular con Vox en ese territorio. Bueno, pues no se puede especular donde, en función de cuál sea el territorio, pacto un gobierno de coalición con Vox poniendo en cuestión estos temas y en otros no. La candidata de Pepe ha sido muy clara. Dice que según las elecciones que ni un paso atrás en derechos LGTBI o de violencia de género. Usted no se lo cree, ¿no? ¿Y por qué no lo ha hecho en ciudades importantes de Extremadura? Porque yo que sepa es la presidenta del Partido Popular en Extremadura. ¿Por qué sí a nivel de Navalmoral de la Mata por poner un caso y en cambio no a nivel extremeño? Yo creo que hay un enorme cinismo y un enorme oportunismo en unos posicionamientos políticos que tienen más que ver con un Partido Popular a nivel nacional asustado por las consecuencias y las dinámicas y los debates que han abierto sus acuerdos de coalición con Vox en muchos territorios y ciudades y municipios de nuestro país con realmente una convicción cierta de que en efecto vaya no a repetición electoral. Él mencionaba la palabra debates todavía no sabemos cuántos debates va a haber cuándo van a ser y quién serán los protagonistas. Usted decía que le temblaban las piernas al señor Feijó por debatir ¿se corre el riesgo de que no haya ningún debate? Nosotros hemos dicho que sí a todos los debates que nos han propuesto los medios de comunicación. Nos han propuesto cuatro debates cara a cara entre los dos candidatos que podemos según dicen todas las encuestas ser presidentes del gobierno señor Feijó y yo mismo y cuatro debates nos han pedido los medios de comunicación entre las cuatro formaciones políticas que podemos formar gobiernos de coalición después del 23 de julio. Sumar Yolanda Díaz y Vox y Abascal por el lado de la derecha. Hemos dicho que sí hemos dicho hagamos de estas elecciones las elecciones de los debates democráticos y creo que debemos hacerlo porque los debates son tan importantes las oportunidades son tan grandes pero los riesgos son también tan evidentes como hemos comentado antes que creo que los ciudadanos y ciudadanas merecen toda la información para poder depositar su voto con un conocimiento mucho más exacto de cuáles son las consecuencias de lo que se está votando el próximo 23 de julio. Por eso nosotros hemos dicho que sí a todos los debates y me permitirá que haga una broma pero vamos que los debates para Feijó es como el ajo para los vampiros. Creo que realmente la pregunta es ¿qué teme el Partido Popular a la hora de debatir? Ellos dicen no, hay que derogar bueno, pero ¿se deroga lo que funciona? No está en estas circunstancias tan difíciles con la guerra de Ucrania con la emergencia climática saliendo pero aún con la resaca de la pandemia y con todos los desafíos que tenemos globales. En fin no estamos haciendo un desempeño económico absolutamente extraordinario en términos de creación de empleo de crecimiento económico bueno, pues de estas cosas también tendríamos que hablar porque detrás del verbo derogar o de su grito de derogar pues está el evidente riesgo de hacer frenar a nuestra economía entre otras cuestiones porque si pones en solfa muchas de estas reformas que por cierto son reformas que nosotros hemos pactado con Bruselas que están dentro del plan de recuperación transformación y resiliencia y que explican el desembolso de los fondos europeos que nos están permitiendo reindustrializar y modernizar nuestro tejido productivo pues ya no solamente es una cuestión de reputación lo que se pone en riesgo es que también puede tener un impacto presupuestario que creo que tiene que ser aclarado por parte del Partido Popular. ¿Usted cree que están en riesgo los fondos europeos? Desde luego si uno hace caso a el derogar o reformar reformas que nosotros hemos pactado con Bruselas y que explican los desembolsos que estamos teniendo por parte de la Comisión Europea en los fondos Next Generation pues evidentemente ese riesgo existe y esto no es algo inventado esto es algo que está sucediendo ya en Europa en países que han pedido revisar los planes de recuperación transformación y resiliencia de administraciones anteriores a las actuales o de frente a algunos gobiernos como puede ser por ejemplo el húngaro que dice que por supuesto ellos tienen su agenda de reformas y que no la pactan con Bruselas Presidente han pasado ya unas semanas de aquel 28M ¿qué reflexión hace de aquella noche? ¿qué lecciones cree que ha aprendido? y sobre todo ¿cómo va a levantar a la gente del sofá para que vaya a votar? Uno creo que el 29 de mayo todos nos dimos cuenta de algunas informaciones que no teníamos el 27 de mayo una es que la izquierda de izquierda del Partido Socialista al haber dispersado el voto fragmentando las formaciones políticas evidentemente nos ha hecho perder representación y gobiernos institucionales muy importantes no solamente a nivel autonómico sino también a nivel local donde el Partido Socialista ha sido primera fuerza política pero evidentemente no hemos tenido ese apoyo de esas fuerzas y por tanto la elección que afortunadamente Yolanda ha logrado y yo le reconozco de lograr aunar y vertebrar todo ese espacio a la izquierda del Partido Socialista en una única formación política y en segundo lugar el que antes del 28 de mayo se especulaba sobre cuál iba a ser la relación entre el Partido Popular y Vox pero ahora ya a las claras sabemos que van en esa dirección además con excusas bastante absurdas como lo de los porcentajes si tienes un 12% si tienes menos de un 12% excusas excusas y excusas realmente no hay no parece un análisis sólido ni una posición política sólida esta cuestión porque además lo del 12% bueno pues es porque tú lo has dicho pero claro puedes decir el 12 un día y al día siguiente puedes decir el 5 que es lo que creo que bromas las justas sabemos ahora que hay dos informaciones que no teníamos antes del 28 de mayo y es que a la izquierda del Partido Socialista afortunadamente hay una única formación política la de Yolanda y dos que bueno no estamos hablando de dos formaciones políticas a la derecha sino que estamos hablando de un dúo que claramente si pueden gobernar juntos lo harán y creo que además también hay una lección que tenemos que extraer de todo esto y es que la desmovilización de la izquierda abre las puertas a gobiernos del Partido Popular con Vox creo que esto también merece una reflexión y un análisis por parte de la ciudadanía que a lo mejor no comulga con las tesis progresistas o las tesis socialistas o las tesis del partido de Yolanda Díaz pero que evidentemente si quiere algo para su país y para su gente es que el país avance que retroceda y que ponga en cuestión muchos avances que nos han costado mucho tiempo muchas horas de negociación tanto en esta legislatura como durante los últimos 20-30 años hablábamos del tema de LGTBI del feminismo de la agenda por la igualdad de género pero podríamos hablar también de la convivencia reconstruida dentro de Cataluña en definitiva la derecha no ha entendido que la ultraderecha lo que cuestiona son grandes consensos grandes consensos además internacionales no solamente nacionales cuando yo escucho a Abascal decir que el género es ideología yo eso lo he escuchado antes yo lo he escuchado en boca de Orban y esto no es algo abstracto no es una ficción existe es real ante cualquier avance siempre hay una reacción pero afortunadamente creo si no pues lamentaré haberme equivocado yo creo que hay una amplia mayoría de la sociedad española que no quiere esa España que aspira a una España mejor en el gobierno escuchamos muy a menudo comentarios del tipo creemos que lo estamos haciendo bien nos ha tocado circunstancias extraordinarias las cifras económicas el empleo protección social van bien pero nada de eso importa en el debate eso no tiene ninguna presencia la gestión simplemente yo lo niego yo creo que la gestión es muy importante creo que al final la ciudadanía espera de sus políticos no tanto palabras sino hechos muchas ocasiones y la prueba de ello lo vemos en donde sitúa el debate la derecha y la ultraderecha y cuando hablo de la derecha no estoy refiriendo solamente a la derecha política también la mediática hablemos de eso no habla no habla de que hemos revalorizado las pensiones conforme al IPC y hemos reconstruido el pacto de Toledo o no habla de una reforma laboral que hemos acordado con los agentes sociales y que está haciendo que uno de cada dos contratos sean fijos y que la temporalidad la tengamos en los niveles más bajos de la serie histórica habla de con quién usted ha pactado esto y aquello ¿por qué? bueno porque están en primero una convicción cierta real y es que su agenda no es una agenda para las mayorías es una agenda para las minorías para las élites para la gente de arriba y en segundo lugar que lo que tratan de inocular es el odio el odio que realmente al final se condensa se sintetiza en esa en esa disyuntiva que plantea la derecha de España o Sánchez o Sánchez o España esta es la agenda de odio que plantea la derecha y la ultraderecha que también la plantea la derecha mediática acaba de decir usted es algo delicado es decir el presidente del gobierno criticando o protestando por la calidad del debate público por los temas que están en la agenda querría que nos hablar si usted hace un poco de eso y si cree que también es un fenómeno ligado a la publicidad a quién financia este tipo de empresas y si desde lo público hay margen se puede hacer algo o quizás lo contrario es muy inconveniente que desde un gobierno se toquen estos temas o se haga políticas públicas a ver el partido socialista y en este caso yo pero antes también otros dirigentes socialistas hemos sido incómodos para el poder económico el poner un impuesto a las grandes energéticas o a las grandes entidades financieras o a las grandes fortunas de nuestro país no es algo que salga en términos políticos gratis y hemos visto como terminales mediáticas como la derecha política ha votado en contra lo ha recurrido ante el Tribunal Constitucional han puesto todos sus altavoces y a sus sesudos analistas en contra de estas medidas que si luego le preguntas en las encuestas a la ciudadanía dos de cada tres ciudadanos en nuestro país está de acuerdo porque está de acuerdo en la justicia fiscal ellos no entonces ¿cómo desviar la atención? Bueno pues decir que Sánchez es pues un monstruo de siete cabezas y ahí se han saltado todos los códigos éticos de la profesión periodística me han atacado a mí han atacado a mi familia han atacado a mi mujer han hecho todo lo posible por desprestigiarme y deshumanizarme esta es la evidencia ya sabemos que la derecha me odia pero no estamos hablando de eso yo me lo tomo hasta incluso con deportividad porque además no es algo que me haya pasado a mí solo en exclusiva también le pasó a Felipe durante los 90 del siglo pasado y también a José Luis durante los años que estuvo en el gobierno ¿cree que tenemos un debate público desconectado de la España real? debate mediático en otra dimensión el debate mediático que está absolutamente desnivelado en favor de las tesis conservadoras nada tiene que ver con la realidad sociológica de nuestro país uno cuando enciende la pantalla del televisor y ve algunas tertulias dice ¿dónde están los tertulianos progresistas? ¿dónde están las aproximaciones y las perspectivas progresistas a determinados debates? ¿cómo es posible que el debate sobre la ley de vivienda para algunos medios de comunicación solamente haya sido la ocupación? son debates interesados que tratan de generar y provocar miedo entre la ciudadanía de desinformar de crear bulos mentiras que al final solamente tienen un único responsable y es quien está en el falcón quien hace todo lo que está en su mano por quedarse en el poder y quien es frío calculador y que lo único que quiere es sobrevivir a cualquier costa y eso es lo que están haciendo y caricaturizando y deshumanizándome a lo largo de estos últimos años pero fíjese por culminar esta reflexión lo hacen en España con muchísimo digamos con muchísima intensidad suben mucho los decibelios yo cuando he hablado con otros líderes progresistas no digo fuera del continente europeo en Europa se han enfrentado a las mismas disyuntivas y a los mismos desafíos y al mismo intento de deshumanizar al líder y hay margen de acción política pública para equilibrar yo creo que lo que usted ha dicho es muy importante primero que todos los ciudadanos y ciudadanas nos demos cuenta de la importancia de que los medios de comunicación sean independientes independientes y eso significa que hay que financiar también con nuestro propio bolsillo a esos medios de comunicación independientes y desde luego denunciar esta desproporción conservadora de presencia de aproximación a los debates conservadora neoconservadora que hay en nuestra sociedad y que nada tiene que ver con la realidad sociológica y diría más con las preocupaciones y también con las soluciones que se plantearían por parte de cualquier ciudadano o ciudadana si estuviera en el ámbito de responsabilidades que tengo yo como presidente del gobierno si el ciudadano no vota por agradecimientos sino por expectativas por qué puede hacer la política por él o por ella qué se puede esperar de y concreto positivo y nuevo de un gobierno presidido por usted de nuevo después del 23 de julio cuál es el reto de la próxima legislatura o es solo culminar seguir haciendo lo que ya se está haciendo bueno primero es consolidar lo he dicho antes 200 peleas en esas 200 leyes ahí detrás en el mejor sentido de la palabra hemos tenido que reconstruir consensos rotos con los sindicatos con la patronal en el ámbito laboral en el ámbito de las pensiones pero si me voy a la comunidad educativa otro tanto de lo mismo a la ciencia otro tanto de lo mismo a los sectores culturales también a la agricultura con la ley de cadena alimentaria o con la ley de desperdicio alimentario que hemos dejado para la próxima legislatura es decir hemos logrado importantes avances pero ahora mismo lo que necesitamos para los próximos cuatro años es que echen raíces y que no sean un fulgor sino que echen raíces y que la ciudadanía los asuma como conquistas como derechos que tienen que ser que deben ser incuestionables y para eso necesitamos cuatro años consolidar no vamos a hacer la misma agenda reformista que hicimos durante los pasados cuatro años primero porque no tendría justificación en el sentido de que lo hicimos tanto y tan rápido porque veníamos con cierto retraso recordemos que tuvimos siete años de parálisis y de contrarreformas con la administración de Mariano Rajoy ahora necesitamos consolidar esos avances y culminarlos por ejemplo en el ámbito de los permisos de paternidad y maternidad nosotros hemos logrado algo muy importante y es llegar a esos 16 esas 16 semanas bueno pues lo que proponemos es aumentarlas a 20 semanas haciendo que de la semana 17 a la semana 20 pues sea a tiempo parcial ese trabajo sobre la revalorización de las pensiones pues lo que una vez resuelta digamos el debate por ley de la revalorización de las pensiones conforme al IPC lo que tenemos que hacer es garantizar su sostenibilidad futura el compromiso es llenar con 5.000 millones de euros al año esa hucha de las pensiones y otro tanto podríamos decir de otros muchos ámbitos como pueda ser por ejemplo la ley de formación profesional la ley de ciencia o la política energética ¿qué dice el Partido Popular y Vox? si llegan al gobierno la solución ibérica que nos está permitiendo ahorrar más de 5.000 millones de euros en la factura energética de empresas de familias de industria en nuestro país se acaba y se acaba con algo muy importante y es con la intervención de un mercado que no funciona y por tanto vuelta otra vez al raca-raca neoliberal de dejar hacer a los mercados cuando claramente estamos viendo que este es un mercado que no funciona porque sus reglas están mal definidas y bueno qué decir de la transición ecológica o si en fin si tú gobiernas con un partido que niega la evidencia científica y tú también como estamos viendo en Doñana la niegas no desde el punto de vista digamos del cuestionamiento científico como hace la ultraderecha pero sí por omisión pues evidentemente toda la política energética que estamos poniendo en marcha de autoconsumo de impulso en las renovables y de consolidación de proyectos vinculados con el hidrógeno verde pues se verían cuestionados y esto sería una auténtica pena porque es que España yo lo digo en muchas ocasiones cuando yo hablo con grandes empresas tanto españolas como europeas que se están instalando en España a mí me dicen no son tanto los fondos europeos como el precio de la energía que tenéis en España que es mucho más barato que en el resto de países europeos y eso tiene todo que ver con una política energética que hemos impulsado durante estos últimos cinco años esta gente pues por una cuestión que nada tiene que ver con el interés económico ni tampoco desde luego con la defensa del interés mayoritario para la ciudadanía en lo que está es en derogarla ¿por qué? porque tienen una aproximación dogmática a los grandes debates globales en los que España ahora mismo es una referencia ¿Cataluña misión cumplida? no pero misión encauzada creo que hemos tenido que tomar decisiones lo he dicho en muchas ocasiones arriesgadas para buena parte de un electorado que ha confiado en el Partido Socialista pues algunas veces ha rechinado yo pedí la confianza de esos ciudadanos y creo que el resultado está ahí el resultado es pues una Cataluña que convive una Cataluña donde bueno pues afortunadamente estamos viendo que el alcalde de Barcelona pues es un socialista y una fuerza que defiende la unión entre españoles como es el Partido Socialista de Cataluña con Salvador Illa a la cabeza pues es la primera fuerza política yo creo que esto es muy importante para la cohesión de nuestro país Cataluña era hasta el año 2019 el monotema de la política española no lo era la transición ecológica no lo era la precariedad laboral no lo era la desigualdad salarial entre hombres y mujeres no era evidentemente el conflicto territorial hemos superado esa coyuntura yo recuerdo mucho lo que dijo Abascal de cómo se resolvían las cosas en Cataluña dijo abofetadas yo no creo que nos merezcamos volver al peor de los pasados que por cierto no está muy lejano y eso podría pasar desde la izquierda a veces se escucha eso de que la derecha es una fábrica de independentistas ¿qué pasaría en Cataluña con un gobierno de Pepe Vox? Yo creo lo he dicho en muchas ocasiones creo que me pasó una cosa muy curiosa voy a contar esta anécdota yo estuve con distintos personalidades progresistas fuimos a Colliú y fuimos a Montabán en el sur de Francia a rendir homenaje a Antonio Machado y también luego al presidente de la república Manuel Azaña cuando fui por primera vez a Colliú me llamó mucho la atención ver lazos amarillos había un despliegue de lazos amarillos que es el símbolo que utilizó el independentismo durante muchísimo tiempo antes de que yo tuviera el honor de ser presidente del gobierno me llamó mucho la atención porque ocuparon un espacio que pertenecía fundamentalmente al republicanismo español ¿y por qué lo ocuparon? porque hubo una administración anterior que no dio importancia a la memoria democrática y que despreció precisamente todo lo que tenía que ver con ese momento de luz democrática que tuvimos antes de los 40 años de oscuridad con la dictadura franquista ahora si se va a esos espacios no hay lazos amarillos no hay esa visibilización del independentismo vinculado con todo el impulso democrático ¿qué quiero decir con esto? que cuando hay una España que abraza la causa feminista la causa de la diversidad la de los derechos y las libertades civiles la que se sitúa como referencia fuera de España en estos ámbitos también el de la transición ecológica y el cambio climático y una mirada solidaria a los debates globales que tenemos en nuestras sociedades claramente la ciudadanía no solamente de Cataluña sino del conjunto de España se expresa menos con ámbitos como el independentista y más con causas progresistas como las que representamos en este caso en mi caso el Partido Socialista nos queda poco tiempo pero todavía nos quedan algunas preguntas que nos queremos quedar sin punto de vista Antonio hablaba del feminismo presidente lo primero puede ser el feminismo puede no ser incómodo y sobre esas declaraciones que usted hizo del grupo de amigos que bueno la han interpretado en algunos sectores también feministas se han mal interpretado ¿cómo tiene que ser el feminismo? primero yo me refiero a estudios demoscópicos en segundo lugar el feminismo tiene que ser y tiene que articular discursos de mayoría porque nos afecta a todos y a todas el feminismo es una causa de derechos humanos no es una ideología como la transición ecológica es una necesidad producto de una evidencia científica y por tanto no puede ser una ideología hay que reprochar a los negacionistas efectivamente que nieguen la evidencia climática para mantener un estatus quo absolutamente desfasado pero creo que la gran virtud del feminismo es que es una causa que nos interpela a todos y a todas porque es una causa vinculada con derechos humanos y por tanto señalar a aquellos que en efecto lo que hacen es cuestionar esa causa de derechos humanos por eso yo siempre he defendido que los discursos feministas tienen que ser discursos amplios porque nos afectan a todas y a todos es lo que yo he practicado siempre y fíjese lo que lo quiero decir no tanto en el fondo de las políticas como sí en algunas de las formas en el fondo de las políticas este gobierno su expediente feminista y por la igualdad entre hombres y mujeres es absolutamente formidable nosotros cuando hablamos del salario mínimo interprofesional de la revalorización de las pensiones de la subida del de todo lo vinculado con la igualdad salarial entre hombres y mujeres la reversión que hemos hecho de los recortes que se perpetraron en el sistema nacional de dependencia y por tanto de los cuidados el permiso de paternidad y maternidad al cual antes hemos hecho referencia o de la gratuidad en la escolarización de 0 a 3 años estamos hablando además del pacto de estado contra la violencia de género que hemos dotado con más recursos económicos estamos hablando de una agenda transversal feminista por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres por eso yo insisto y además lo creo a pies juntillas el feminismo tiene que hacer discursos amplios integradores porque nos afecta a todos y a todas y eso es lo que yo creo en el futuro gobierno estaría el ministerio de igualdad en manos del partido socialista no 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 en esto yo nunca he tenido este digamos esta dificultad para compartir espacios al contrario hay gente dentro de su partido que dice menuda la hora a mí me pregunta por mí yo no tengo problemas no tengo problemas en compartir causas en absoluto en política energética en transición ecológica en feminismo en el ámbito laboral si es que tú puedes hacer políticas feministas desde múltiples ámbitos si la si la la gran ventaja es que el feminismo tienen que ser políticas transversales cuando yo por ejemplo tomo la decisión política de que los fondos europeos tengan cuatro ejes transversales que expliquen todos y cada uno de los sectores en los que se van a poner los recursos económicos uno la transición ecológica dos la cohesión social tres la cohesión territorial y cuatro el feminismo y la igualdad de género estoy hablando de eso discursos amplios que es lo que yo creo que representa el feminismo ha faltado en la ley del solos y ese discurso amplio es decir es quizás la gestión de esa ley que es mucho más amplia que las penas mínimas el principal lastre en ese capítulo de su ejecutivo yo diría que que fue un error que cometimos por el que pedí perdón pedí perdón en primera persona asumí ese error y puse una solución encima de la mesa y afortunadamente corregimos ese error técnico que me hubiera gustado corregir ese error con mi socio de gobierno sin duda alguna le va a preguntar a Fijo por su sobresueldo el que reconoce ya cobrar del Partido Popular además de su sueldo como senador no sabía yo porque además he leído que está hablando de gastos de representación tampoco entiendo muy bien esto de ser político y tener gastos de representación los presidentes del Partido Popular llegan a cobrar hasta 100.000 euros sí por eso digo yo creo que yo desde que soy secretario general del Partido Socialista he publicado he sido transparente no ha habido opacidad en ninguno de los ingresos que yo he tenido como secretario general del Partido Socialista y posteriormente como presidente del gobierno lo mínimo que se puede pedir en una sociedad como la española después de lo vivido y lo acontecido y lo sufrido durante los siete años de gobierno del Partido Popular es transparencia es ejemplaridad es decir lo que se cobra y decirlo sin ambajes que hay que ocultar qué miedo tienen él dice que no tiene obligación de presentarlo todavía al Senado con lo cual que lo hará más adelante pero eso es que esta es la ejemplaridad la ejemplaridad no significa solamente cumplir con lo que te dice la ley es que los representantes públicos necesitamos ir dos pasos más allá y ser ejemplares en el comportamiento y en el desempeño de nuestras funciones de representación pública y por tanto creo que si hay dudas sobre cuál es el sobresueldo que está cobrando el señor Fijo que se aclaren y que se aclaren inmediatamente porque creo que los ciudadanos merecen también tener esa información tres o cuatro preguntas muy breves que le hace Antonio bueno nos había dejado una presidente Bildu que fue centró la campaña haciendo también una reflexión después le ha dado leyes pero le ha quitado votos ¿cuándo cree que se tratará de una manera normal a Bildu? bueno primero cuando Bildu haga todo ese camino que aún le queda por recorrer yo lo he dicho en muchas ocasiones la distancia política que yo tengo con Bildu es abismal pero también le digo creo que eso no significa como dice la derecha que yo haya gobernado con Bildu gobernar con un partido político es tener ministros o ministras de ese partido político dentro de tu gobierno es firmar un acuerdo de gobierno o de legislatura con esa formación política como tengo por ejemplo como tuve con Unidas Podemos y aspiro a tener también con Yolanda y con Sumar a partir del 23 de julio otra cosa es que nosotros en una dinámica parlamentaria habitual normal podamos coincidir o no con EH Bildu y otras formaciones políticas para sacar adelante leyes insisto es que es el qué no para quién el verdadero debate y en segundo lugar es que la gran diferencia entre un gobierno liderado por el Partido Socialista y un gobierno de Feijó con Abascal es que ellos llegan a acuerdos para cuestionar todos esos avances que nosotros hemos aprobado durante estos últimos cuatro años esta es la gran diferencia la diferencia política a lo que realmente tenemos que prestar atención y y en ese sentido pues pues claro cuando uno ve que hemos convalidado más reales decretos leyes con el Partido Popular que con EH Bildu pues nadie plantea el que nosotros hayamos gobernado con el Partido Popular como tampoco hemos gobernado insisto con EH Bildu nosotros hemos gobernado en coalición con Unidas Podemos aspiramos a hacerlo consumar a partir del 23 de julio y efectivamente pues hay cosas y asuntos en los que pues yo creo que son maniobras de de despiste y de intoxicación que está pues sistemáticamente todos los días planteando la derecha tanto política como mediática Presidente me estoy acordando en esta sala que estuvimos todos en aquellas primarias de 2017 que ganó aquí con el puño el alto cantando la internacional aquella noche ¿cómo se vería el Pedro Sánchez de 2017 si supiera que iba a ser presidente del gobierno en 2023 ¿qué recuerda de aquella época? Tuvimos un debate democrático sobre qué orientación tenía que tener el Partido Socialista en el siglo XXI ante uno un agotamiento de un partido político carcomido por la corrupción como era el Partido Popular de Mariano Rajoy ante una agenda de contrarreformas que estaba precisamente socavando los pilares de la cohesión social y además poniendo en cuestión la cohesión territorial en este caso bueno pues echando gasolino a un incendio que no provocó el Partido Popular esto es justo reconocerlo sino que lo provocó el independentismo en Cataluña pero que no contribuyó claramente ignorándolo primero y en segundo lugar confrontando como confrontaron con el independentismo bueno yo creo que hemos logrado mucho durante estos últimos cinco años España hoy es una referencia internacional España hoy después de dos crisis tan disruptivas como ha sido la pandemia y lo está siendo ahora mismo la guerra en Ucrania en comparación con la crisis financiera es que tenemos niveles de desigualdad previos a la crisis financiera y eso tiene todo que ver con una respuesta que ha entendido que tenemos que acelerar esas transformaciones la digital la ecológica pero que tenemos que hacerlo con justicia social y que tenemos que proteger a la ciudadanía ante shocks como los que hemos vivido o estamos viviendo y creo que el Partido Socialista afortunadamente de esa crisis salió con fuerza salió con las ideas claras y con la determinación de representar bueno pues a la sociedad progresista de nuestro país muchas veces ahora que se habla mucho de lo del voto útil no voto útil insisto yo tengo la mejor de las relaciones con Yolanda con el partido de Sumar creo además honestamente que el entendimiento va a ser mucho más fácil mucho más funcional porque lo hemos hecho en circunstancias muy difíciles pero hay una responsabilidad intransferible que tiene el Partido Socialista y esa responsabilidad intransferible es ganar al Partido Popular en las próximas elecciones y por eso pues efectivamente confío en contar con el respaldo mayoritario alguien que le está ayudando es el expresidente Zapatero ¿a qué atribuye el entusiasmo que parece que despierta de nuevo Zapatero en el PSOE? bueno yo creo que tiene que ver primero con un sentimiento de pertenencia a una organización que quiere y llama como es la del Partido Socialista yo le agradezco primero todo el apoyo que está prestando no a mí sino a la causa socialista en José Luis y en segundo lugar porque también mucho de lo que él hizo y que nosotros hemos consolidado actualizando esas leyes o siguiendo ese camino que él inició es lo que se está viendo cuestionado yo recuerdo que quien impulsó el autoconsumo en nuestro país fue José Luis Rodríguez Zapatero hasta que llegó Rajoy y le puso un impuesto al sol José Luis fue quien puso en pie la primera ley de matrimonio igualitario o la ley de violencia de género o bueno eso abrió un camino de consolidación de esos derechos de actualización como hemos hecho por ejemplo con la ley LGTBI o también de ampliación de esos derechos con la ley de eutanasia la ley de muerte digna ¿le gustaría que volviera a la primera línea política? si usted gana ¿le ofrecería ser ministro en su nuevo? No, no, no yo creo que José Luis en fin la verdad es que me dejas así con esta pregunta pero bueno es un buen amigo es un gran compañero y bueno José Luis como otros muchos que también lo están haciendo pues lo que demuestran es que tenemos mucho equipo y tenemos una historia de la que nos enorgullecemos yo desde luego me siento mucho más identificado con ese José Luis de la retirada de las tropas de Irak que con ese Aznar que nos llevó a una guerra ilegal en Irak y eso también forma parte del acervo de las organizaciones políticas y yo desde luego me siento muy muy orgulloso de lo que han hecho los expresidentes socialistas Felipe González está menos presente pero Felipe González hizo cosas igual de importantes que las que hizo José Luis hace poco hemos celebrado el aniversario de una ley tan importante como la ley de salud que garantizaba precisamente la universalidad la gratuidad y la naturaleza pública de nuestro sistema de salud tan importante en una legislatura marcada por la pandemia Presidente han sido cinco años también durísimos la pandemia que parece ya que nos olvidamos que hemos sufrido la guerra el volcán cuando está en la Mucloa ¿de qué se siente más orgulloso de todo lo que ha hecho? Yo diría que de lo que hemos hecho o sea hablaría en primera persona del plural y para mí sin duda alguna la vacunación la vacunación yo cuando salgo fuera de España y hablo no solamente con líderes políticos sino también hasta incluso con inversores me dicen pero ¿cómo es posible que en España se haya vacunado más del 90% de la población? Bueno pues eso tiene todo que ver primero con un compromiso cívico de la ciudadanía de protegerse pero también de proteger al resto de compatriotas y en segundo lugar una confianza en nuestros profesionales sanitarios que evidentemente se justifica y que explica esos niveles de vacunación tan importantes que hemos tenido en todas las cortes generacionales no solamente en las más mayores que eran las más digamos interpeladas porque eran las más vulnerables a la COVID-19 Cinco años de presidente del gobierno ¿manda menos un presidente del gobierno de lo que se piensa desde fuera de lo que usted pensaba antes de ser presidente del gobierno? Yo creo que se subestima el poder de la política lo estamos viendo en este debate que hemos mantenido hoy aquí bueno da igual que gobierne el PP con Vox pero tampoco va a cambiar tampoco nada de repente te encuentras que hay ciudades y municipios en nuestro país que declaran zonas libres del LGTBI o te encuentras con que en efecto pues hay ayuntamientos que quitan pues las banderas que hacen lo cual me parece es que no sé ni cómo calificarlo que se prohíban las concentraciones contra la violencia machista cuando haya una mujer asesinada en ese pueblo por tanto se subestima en muchas ocasiones el poder de la política y en otras ocasiones también se sobreestima y yo creo que la gran paradoja y el gran desafío que tienen también las fuerzas progresistas y la sociedad progresista que tiene una mirada progresista de nuestro país es que hay reformas que para que den resultados necesitan un tiempo que es muy superior al tuit es decir para que nosotros hagamos una gran revolución energética y nos adaptemos y mitiguemos el cambio climático como estamos haciendo reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero por primera vez en años como estamos haciendo hoy vamos a necesitar hemos necesitado cinco años y vamos a necesitar otros cinco otros cuatro años en este caso de legislatura precisamente para consolidar esa dinámica y esa transformación que necesitan nuestros hogares nuestras familias y nuestras industrias y luego hay un elemento adicional que yo digo mucho pero que comparto con ustedes con Hillary Clinton que estuvo por aquí ella me contó una anécdota que yo nunca pierdo oportunidad de contar siempre a los oyentes o los lectores progresistas ella me dijo mira el problema que tenemos las formaciones progresistas más que problema ya utilizó desafío es primero la amenaza bueno ya estaba hablando de Trump imagínense en Estados Unidos de nuevo pero luego también dentro de las fuerzas progresistas o el electorado progresista esto que siempre decimos de bueno es que el partido demócrata pues no es tan de izquierdas es que Biden pues a lo mejor tiene una edad y entonces Biden utiliza es muy religioso utiliza una expresión que está muy bien no me juzguéis ante Dios juzgadme ante mi oponente y yo creo que esta es la cuestión ni 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 me atrevo a decir ni ni el partido de sumar ni el partido socialista obrer español lo hemos hecho todo perfecto ni aspiramos a a a serlo pero hay una hoja de servicios hay un proyecto político para los próximos cuatro años basado en la conquista y en la consolidación de derechos sociales y enfrente nuestros oponentes pues ya estamos viendo en cada vez que tienen ocasión que son capaces de hacer y de deshacer muy bien Pedro Sánchez presidente de gobierno gracias por atender la infolita placer de deshacer de deshacer